Tu silueta en mis manos se ha vuelto una sombra Que se escapa más rápido que un día sin idea Me provoca en silencio y con el alma en derrota Es tan fría que a veces lloras cuando te acercas a mí Me abrazó a tu piel con la fuerza que nunca he tenido Y te vuelvo a besar aunque todo se siente irónico Esto no mata el cariño que llevo conmigo Estas ganas de estar a tu lado a donde vayas me haces falta Por amor o tal vez por instinto Tu silueta tatuada en mis manos es mi vicio y ya no me amas Y tú sigues atada conmigo Me provoca en silencio y con el alma en derrota Es tan fría que a veces lloras cuando te acercas a mí Y te abrazó a mi piel con la fuerza que nunca he tenido Y te vuelvo a besar aunque todo se siente irónico Esto no mata el cariño que llevo conmigo Estas ganas de estar a tu lado a donde vayas me haces falta Por amor o tal vez por instinto Tu silueta tatuada en mis manos es mi vicio y ya no me amas Y tú sigues atada conmigo Y yo sigo en derrota con tu silueta Y yo sigo en derrota conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!